Una economía que avance con grandes proyectos es una manera de ver el futuro de nuestro Panamá. Bueno, realmente la democracia en el Panamá de hoy la percibo algo debilitada. Cuando yo vi que Daniel fue el representante de la provincia de Coquelé me sentí muy contenta, muy emocionada y para mí esto fue un orgullo muy grande y que no sabía cómo describirle la felicidad que sentimos en mi mamá. La lección de vida que me deja el concurso nacional de oratoria este año 2013 con el tema planteado es la manera en cómo todos los jóvenes podemos ser partícipes de la democracia de nuestro país. Porque en muchas ocasiones pensamos que hablar de democracia solo es hablar de política y no vemos los otros ámbitos en los cuales nosotros podemos expresar nuestra opinión y que nuestra opinión sea escuchada. Daniel es un excelente amigo, es muy perseverante, es una persona dedicada a su estudio. La democracia está conformada por todos los panameños que vivimos en este país y todos nosotros formamos parte de ella. Si estuviese frente a los candidatos de mi país, le diría lo que le dijo Don Quijota Sancho Panza, que me diera con la bala de la justicia, pero de la justicia social.